Núria Domènech es enfermera de la Unidad de Oncología del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Y tras una trayectoria de 20 años, hoy se enfrenta a un reto nada más y nada menos que en la élite de oncología europea. Buenos días, muchísimas gracias por atendernos y me gustaría empezar esta entrevista preguntándote cómo te sentiste en ese momento que te comunicaron que formabas parte del proyecto de la Sociedad de Enfermería Oncológica de Europa, nada más y nada menos. Pues en primer lugar una sensación de vértigo, después una euforia personal porque esto te carga las pilas, te carga de energía porque a veces cuando empiezas a hacer cosas fuera de tu ámbito asistencial, en tu tiempo libre, robando tiempo a tu familia, a tus amigos, pues a veces te preguntas esto para qué o por qué hago esto y claro en estos momentos pues te da muchísima energía y luego a nivel profesional yo creo que aprenderé muchísimo y será para mí una gran experiencia. De los 11 elegidos tú eres la única representante española junto con otra que está en otro proyecto, eso supongo que te da muchísimo vértigo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Crea vértigo y siempre estás pensando estaré a la altura, estaré a la altura porque claro es difícil y es difícil porque el idioma en el que hablamos es el inglés y luego siempre estás pensando y si no lo entiendo y si no sé expresar, porque la mayoría de las veces expresar en tu lengua materna es fácil, pero explicarlo en un idioma que normalmente no utilizas pues cuesta más, es un esfuerzo mental importante. Nuria, en este proyecto de investigación de enfermería oncológica, ¿cuál va a ser vuestro objetivo y cuáles son las líneas de investigación que vais a seguir? Bueno, el programa en sí es como digamos un comité organizado, no hay un programa de línea de investigación por ejemplo en efectos secundarios o en cuidados paliativos, este grupo lo que pretende es hacer investigación dentro de él, pero básicamente lo que pretende es fomentar y apoyar a esas personas enfermeras oncológicas europeas que quieren investigar y no es tan importante el tema como que investiguen. Nuria, ¿qué piensas sobre la enfermería española a nivel de especialización? Porque nos queda aún mucho camino que recorrer para igualarnos a lo que es Europa, eso sí. Yo creo que a nivel general la investigación en enfermería le queda un largo camino por recorrer, creo que estamos en el buen camino, creo que enfermería tiene poca cultura de investigación, hay más cultura en medicina o en otras ramas como la psicología y enfermería está avanzando ahora poco a poco, pero yo creo que estamos en el camino correcto y la enfermería basta de la evidencia es que está ahora despegando y yo creo que es un buen camino, pero nos queda mucho, yo creo que nos queda mucho no tanto en investigación sino también en esas personas que tienen que hacer llegar esa investigación a las enfermeras de base que son las que tienen que aplicar esa investigación, porque tú puedes investigar mucho, descubrir grandes cosas, pero si la enfermería que está a pie de cama no le llega esa información, pues no sirve para nada. Entonces este grupo de investigación en el que yo estoy es uno de sus objetivos, hacer llegar la investigación a la gente que está trabajando el día a día con los pacientes. Estamos hablando del cáncer, un problema que va en aumento, pero también aumenta la esperanza de vida en los pacientes que sufren esta enfermedad. ¿Tú crees que algún día esta enfermedad será crónica? Básicamente podemos decir que la enfermedad oncológica es una enfermedad crónica en tanto la OMS la define como tal, como enfermedad crónica y es un poco complicado porque sí que es verdad que hay tipos de cáncer que tienen un diagnóstico, un tratamiento y una curación, punto, entonces en ese sentido no sería una enfermedad crónica, pero hay veces que el cáncer, aunque se ponga un tratamiento y aunque se cure, sí que necesitas de un seguimiento, de unos controles, de un tratamiento o farmacológico o de hábitos alimenticios y de ejercicio, que en ese sentido sí que es una enfermedad crónica. Yo casi diría que la enfermedad oncológica es una enfermedad crónica. Muchos pacientes con cáncer, tanto en su etapa de inicio como final de este proceso de enfermedad, necesitan de cuidados paliativos. ¿Cuál es vuestra función en este caso como enfermeras? Vamos, yo creo que es importantísimo enseñar a las personas a convivir con su patología, pero no solamente con enfermedades oncológicas, con diabetes o con cualquier enfermedad crónica. Nuria, muchos pacientes que sufren un proceso oncológico, en su última etapa de decir adiós a la vida, necesitan de un testamento vital. Tanto las personas que están alrededor de él como las enfermeras, ¿les puede ayudar este tipo de testamento para iniciar un camino? El final de la vida o el proceso final de la vida, con un testamento vital, nos aseguramos que lo que el paciente quiere, se haga. Porque muchas veces no tenemos claro qué quiere el paciente o el paciente no se encuentra en condiciones de decidir y deciden por él familiares, que lo hacen, por supuesto, desde el amor y desde la comprensión, pero muchas veces no es lo que quiere el paciente. En ese sentido, yo creo que es importante que se conozca más que existe un testamento vital y que, igual como en la vida diaria, tú puedes hacer testamento de propiedades o de inmuebles que tienes, pues yo creo que es importante saber que existe un testamento vital. Lo que pasa es que eso es aceptar que somos humanos y que, por tanto, nos morimos y es difícil. Estamos preparados, ¿verdad? Y es difícil. Asumirlo. Nos falta ese toque de picardía o esa enseñanza que deberían de darnos desde que somos bien chiquititos y esa materia no existe en el colegio. Bueno, la muerte todavía es un tema tabú en nuestra sociedad que está abierta a todo lo joven, a todo lo novedoso y deja un poco de lado lo que es la muerte y el final de la vida. Nuria, para finalizar esta entrevista, ¿querías añadir alguna cosa más? Pues sí, me gustaría, mis últimas palabras de la entrevista para esos profesionales que están a pie de cama, que son, diríamos, anónimos, que nadie sabe su nombre, que no salen en entrevistas en la tele, pero que hacen que la enfermería esté ahí y que valga la pena trabajar en ello. Pues Nuria, muchísimas gracias por atendernos, que sea una experiencia única y que pronto te veamos aquí. Gracias. Muchas gracias.